Hay iglesias locales que esperan un nombramiento oficial de ancianos. Mientras eso sucede, ¿cómo se debe proceder en cuanto al gobierno de la iglesia local? ¿Cómo se deben tomar las decisiones de la iglesia local cuando aún no hay un presbiterio establecido? Pero sí hay hermanos que tienen carga y trabajan entre los hermanos. Bueno, Pablo especialmente escribe a una iglesia nueva donde no había un nombramiento de ancianos, Tesalónica. Y Pablo le ruega a la iglesia en Tesalónica que reconozcan a los que trabajan y presiden entre ellos. Realmente el mismo nombramiento público de los ancianos es un reconocimiento a los que trabajan y presiden. Quiere decir que no debería haber un reconocimiento público si no hay un trabajo anterior, ni hay un ejercicio continuo de liderazgo y de servicio a la iglesia. Entonces, una iglesia local que no tiene nombramiento de ancianos, siempre Dios va a poner la inquietud, el deseo, la carga de ciertos hermanos por estar trabajando, por estar enseñando, por estar presidiendo. A veces son familias, digamos la familia Estéfanas, que fue una familia que se dedicó al servicio de la iglesia y Pablo ruega a los hermanos que reconozcan ese trabajo. Entonces, generalmente las iglesias cuando comienzan tienen familias y hermanos dedicados, preocupados, laboriosos, entregados. Y la iglesia debería reconocer este tipo de hermanos. Debería reconocer ese tipo de hermanos, porque aunque no tengan el llamamiento o el nombramiento público, tienen la gracia del Señor, tienen los dones y están trabajando. Entonces, la instrucción bíblica es eso, reconozcamos a aquellos que ya están trabajando, que ya nos están presidiendo, que nos amonestan y nos enseñan en el Señor y obedezcámoslos, desde, como decía nuestro hermano, desde que ellos estén en la verdad, entonces, cegamos la verdad y al Señor que está operando en medio de ellos. Algo que podría ayudar cuando comienzan a haber cuestionamientos, cuando comienzan a haber problemas, porque no falta el momento en que la iglesia surge, bueno, pero a ustedes quién los puso, ¿por qué enseña usted y por qué no enseño yo? En esos casos, la figura, como nuestro hermano nos enseñó, ahorita que encontramos en la palabra, la figura de obreros o de hermanos que tengan influencia y respeto entre las iglesias. Entonces, es bueno que las iglesias no anden independientes, porque cuando vienen esos problemas, los que van a confirmar, los que van a regular y los que van a ayudar en ese tipo de circunstancias, no van a ser hermanos locales, van a ser hermanos externos. Entonces, es muy importante que las iglesias crezcan, pero no crezcan aisladas, hermano. Si bien nosotros entendemos que cada iglesia tiene su jurisdicción, su trabajo, no es saludable para una iglesia estar aislada. En muchos momentos, uno se da cuenta que las circunstancias necesitan el consejo, la guía, el acompañamiento de hermanos que están fuera de nosotros. Entonces, esos hermanos van a ayudar, por ejemplo, si no hay un nombramiento, por lo menos en algún momento decir, hermanos, mientras nuestros hermanos se van perfilando más, van creciendo más, respeten al hermano que él está trabajando entre ustedes. Eso va a apaciguar las divisiones, los conflictos. Entonces, las iglesias tienen ese hilo de que somos locales, pero a la vez tenemos una comunión más amplia, que nos puede ayudar en los momentos donde vienen dificultades, que nos pueden ayudar en los momentos donde necesitamos aclarar ciertas cosas. Ahí existe en la figura de hermanos que Dios nos une, y no sólo que nos une, sino que uno percibe que tienen la gracia para ciertos asuntos. Por ejemplo, si ustedes localmente tienen un asunto doctrinal, ustedes no van a invitar a un hermano que no tiene claridad en cuanto a la doctrina. ¿Cierto? Ustedes están teniendo problemas familiares en la iglesia local, no hermano, vamos a hacer una conferencia para familias aquí en la iglesia. Ustedes no van a invitar a un hermano que aunque sea ministro de la palabra es soltero. ¿Están entendiendo la idea? Entonces, las iglesias también tienen que percibir que hermanos tienen esa gracia, esos dones para poner en orden, para corregir, para fortalecer doctrinalmente. Y esos hermanos en algún momento, hermanos, van a ser una gran ayuda, una gran bendición para nosotros localmente. Yo puedo decir hermanos que muchas cosas en las que nosotros localmente no sabemos cómo actuar, pues entonces uno manda el mensaje, hace la llamada, hermano, tenemos tal asunto, ¿cómo podemos tratar esto? Hermano, en tal cosa no sabemos cómo hacerlo. Y uno tiene hermanos que lo ayudan, que lo aconsejan, que tienen más experiencia, siempre van a haber hermanos que tienen más experiencia que nosotros, siempre van a haber hermanos que tienen más conocimiento de la palabra que nosotros, siempre van a haber hermanos que Dios los ha usado en ciertas áreas, y que son una gran bendición para nosotros. En ese sentido, estos hermanos pueden regular, especialmente en un ambiente donde ya comienzan a haber diferencias.